El llamado realizado por el municipio de Girón para el concurso de inocentes dio como resultado la inscripción de tres comparsas para un igual número de premios. El acto se desarrolló en la noche del sábado 6 de enero en el Parque 25 de junio. Fue buena la asistencia de público que luego de unos tres años de haberse perdido esta tradición volvió. Nos hubiese gustado como municipalidad que haya más personas que se hayan inscrito, que se hubiesen inscrito más grupos, más amigos, pero sé que el siguiente año vamos a concentrar a más personas, vamos a hacer un llamado a más personas para que podamos seguir manteniendo estas tradiciones que a más de que nos unen nos generan un bonito espectáculo y que nos da risa, que nos da emociones y que nos une a nosotros como familias. Luego de la participación ante el público, el jurado calificador conformado por el jefe de los bomberos, Cristian Reyes, la cholita gironense Miriam Chinín y el concejal Milton Cajamarca se dieron a conocer los resultados, quedando de la siguiente manera. Los Tigres de Santa Marianita, quienes se hicieron acreedores a 200 dólares. El segundo lugar se ubicó el grupo de los Panas del Chupe, que ganaron 300 dólares. Y el primer lugar se designó a la representación de Achiras FC, agrupación deportiva que prepara un viaje internacional. Ellos, además de su premio, como cortesía y apoyo a su objetivo deportivo, los del Chupe les entregaron su premio y además desde la municipalidad se les asignó 2 mil dólares. Entonces, en ese sentido agradecerles a ustedes por la concentración, desearles un bonito año, que este año 2024 que estamos iniciando sea un año próspero, de mucha unión, pero sobre todo de lo más importante que es salud. Pedirles comprensión por cualquier situación, que a lo mejor regeremos dentro de la administración, siempre seré muy enfático en esa situación. No somos perfectos ninguno, todos tenemos algún defecto y todos a veces podemos cometer algún error, pero decirles y pedirles que nos comprendan que estamos muy preocupados por trabajar por todas las necesidades y que sobre todo tenemos un equipo de concejales muy unidos y que vamos a trabajar preocupados por cada uno de ustedes. Así concluyó el concurso de Inocentes 2024 Girón, con opiniones de que para el próximo año se organice con más anticipación y así las conversas tengan más tiempo para prepararse. ¡Gracias!